Música Tocicidad fuera, mala vibra fuera, ya más gordo te doy la mano Tocicidad fuera, no lo vibra fuera, no te aburrías, te doy la mano, déjame tranquilo de verdad Con mi gente riendo a buscar cocinar salmón, jugar a la mongas, dormir tranquilo con mi perro Bueno, 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 nos dejamos de pavadas ahora, sí, perdóname, perdóname, soy un boludo, lo sé, lo sé Pero es que nació un nuevo meme del camino en el canal, parece ser, porque no había momento en el que no tuvieron comentario diciendo ¿Cuándo subir la segunda parte? Mirá que se llegó a los 1000 likes, subí el video de Boca River Nacional Peñarol Dale, subí lo que estás haciendo, increíble, no sé por qué les gustó tanto el video Pero bueno, les agradezco por el apoyo que le dieron, porque en un par de días ya tiene casi 10.000 visitas Tiene 1500 likes, así que simplemente agradecerles por el aguante que le dieron Y espero que pase lo mismo por esta segunda parte, claramente si no viste el video anterior, venite, anda a ver Venite no, andate, anda a ver el video y después volvete, porque si no no vas a entender mucha cosa Igual puedes verlo, pero te conviene ver el otro antes, así que nada, ya sabes, si sos nuevo Suscribite nuevamente, reviten esos tonos de likes, a ver si esta vez vamos a ponerla muy alta 2000 likes, podremos ver estos 2000 likes para más experimentos, queda en sus manos Y nada, vamos para el FIFA, vamos a seguir con esto, estamos en la segunda división inglesa En este video, vamos a intentar ver quiénes llegan a la Premier League En mi opinión, creo que van a llegar solo dos equipos, lo dije la pasada, lo vuelvo a repetir Pero bueno, vamos con el primer partido, Peñarol contra Blackpool A ver qué sucede, simulamos el partido y esto, 0-0, lleva 0-0, ahí empate 0-0 River contra el Brentford, que dije en la parte pasada que lo tuve que poner como Núñez Porque tuve un error y no lo puedo poner como River Si llega a la primera división, lo pongo como River Pero bueno, mientras se simula, decirles que claramente la intro era un morro, ¿no? La verdad, y gana River 3-0, lo digo por las dudas, porque siempre hay alguno Pero bueno, gana 3-0, me gusta, me sirve, perfecto A ver ahora qué partido tenemos, Peñarol contra River Ojo al tijo, Peñarol se enfrenta contra River Vamos Mancha, vamos Mancha, carajo, te lo pido por favor 1-0, gana River Gol de Matías Suárez, no, 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 ¿dónde está Britos? ¿Dónde está Britos? Ahora tenés que meter goles Y ahora Peñarol contra el equipo de Akinfeua Ojo, a ver, dale, Peñarol, tenés que ganar Ganá Peñarol, 3-2, perfecto Britos que marca, ahí está Britos que no excepciona Terence también, faltaba esto, faltaban los goles de Britos El goleador del equipo Boca que gana Nacional también Que gana, y a ver cómo sigue esto Nottingham por ese gran equipo que se enfrenta contra River A ver quién se lleva este partido El Nottingham contra River, se lo lleva River 2-0 River viene muy bien, voy a ver cómo está la tabla Y quizás simulan unas fechas y mostrarles Para llegar hasta la décima fecha, como hacemos siempre Y, uy, Peñarol contra el Nottingham, ahora ojo al tejo Primero Boca y River con 15 puntos Infectos, igual que el Watford Peñarol aparece quinto con 10 Y Nacional, Nacional, Nacional Puesto 23 con tan solo 3 puntos Nacional las va a tener muy complicadas Ya está muy lejos y es muy pronto Pero me parece que no sé si tienen chance ya de clasificar Terminar los primeros puestos en esta tercera división Si no me equivoco, encienden 3 equipos nada más Así que hay uno que sí o sí se queda fuera Pero bueno, Peñarol contra el Nottingham Ahora a ver qué sucede A ver qué pasa en este partido Vamos, mancha, carajo 4-1, gana Peñarol con gol del Tebosa Perfecto, no te lo has comentado de Peñarol Porque lo tenía para lavar Así que perdónenme, también no pude Vamos a ver ahora con qué seguimos esto River contra Wehrman Lo que voy a hacer ahora simulo este partido Y vamos hasta la fecha 10 para avanzar un poquito más A ver quién se lleva esto River 3-0 Y les dije que iba a simular hasta la fecha 10 Pero si me ponen este partido Es imposible Peñarol contra Boca Juniors A ver qué pasa A ver quién se lleva esto 2-1, Peñarol Me vuelvo loco Me vuelvo loco Gana Peñarol, carajo Brito de vuelta Y Trindade que gana el partido Peñarol se lo lleva Vamos arriba, carajo No tengo el escudo acá Pero ganó Peñarol Que era lo importante Y ahora sí Nos vemos en la fecha 10 Y ya se simularon Las primeras 30 fechas De esta segunda división inglesa Esta es PL Championship Y la verdad Que hay algunas sorpresas Así está la tabla River liderando Con 43 puntos Bien invicto No perdió ningún partido Lo máximo que le sacaron Fue un empate Luego el Burmantan Tercero Boca O sea de momento Si esto terminara ahora Ascenderían Núñez River claramente El Burmantan Y Boca Juniors Se quedarían afuera Peñarol y Nacional Pero bueno Luego sigue el Watford Y Peñarol quinto Con 30 puntos Está un poco lejos Teniendo en cuenta Que para ascender Tendría que tener 36 puntos O sea Le falta Vamos a ver si podemos Agarrar más puntos Y Nacional Que Nacional Puesto número 22 11 puntos Nada más 0,5 puntos Por partido Saca Nacional Viene muy mal Y me parece que Nacional Ya lo estaría descartando Un poco Porque no tiene chance Ya de ascender Nunca se sabe Hay vida y vuelta Esta vez Puede pasar Pero es muy difícil Que hacienda Nacional Como está La tabla en este momento Pero bueno Middlebrum contra Peñarol Ahora A ver qué sucede A ver quién se lleva esto Vamos Peñarol Hay que ganar No, 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 no Hay que ganar Dije Pierden 3 a 2 Nacional que gana Sí, Boca que gana también Pero Peñarol Que dejó pasar La oportunidad de la victoria Y ahora se enfrenta River contra el Buicombe de Akinfegua Que está de 9 Titular Y esto se lo lleva River 2 a 1 River si gana ¿Vieron? Peñarol no sé qué le pasa Que viene un poco apagado Tiene que ganar Algún partido más Peñarol Activar un poquito Peñarol Contra el Bormantan Ahora Este es un partido Difícilísimo El Bormantan está segundo Y no sé qué pasará acá Vamos a ver Dale Peñarol Dale 2 a 1 Ganó Peñarol Carajo Vamos Mancha Carajo Se lleva la victoria Chivo González y Terence Le ganamos al segundo de la tabla Y le hicimos los mandados a Boca Son amigos Peñarol y el Mancha Por decir Ay, 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 ay El Clásico tenemos Ahora no me dan descanso Quiero dejar de hablar un rato Pero no Me dejan callarme Boca contra River Y esto se lo lleva el Clásico Arca el tiro Boca pierde 4 a 1 Damos vuelta 15 minutos Primer gol A los 30 el segundo Y a los 45 del segundo El tercero Y chao River Chao 4 a 1 Escuchan bien Mucho Fernández Por acá Y Fernández de los dos lados Pero Boca Que pierde 4 a 1 Teniendo mala pelota Tiraron los mismos los dos Pero River se los lleva 4 a 1 Y me parece que Claro, candidato Que ya está casi asegurado Para ascender Espero no ser mufa Pero ¿Qué tiene que pasar? Norwich Peñarol Acá lo que tiene que pasar Que gane Peñarol Dale Peñarol Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, no, no Cuando digo que tienen que ganar No ganan Vamos arriba Y perdonen Si se va un poquito peor la cámara Pero me bolideé Me puso a grabar a las 7 y 43 O sea, se va un poquito peor Perdónenme Me boludeé Pero bueno Peñarol contra Watford Si o si Tiene que ganar Peñarol Porque si no Se le complica Dale 1 a 0 Perfecto Chicos Jiménez Que ya ni está en Peñarol Ya le van a rescindir el contrato Pero bueno En el FIFA En el FIFA Chico funciona Y a ver ahora Quien se juega River No, un partido No muy interesante Que bueno Se lo lleva River 2 a 1 Con gol de Pinor En el 75 Y creo que ya estamos Rondando las 20 Fechas más o menos A ver como va la cosa Esta sería La fecha 20 Lo que voy a hacer Vamos 19 fechas De momento River Bien invicto Ya está en primera Prácticamente El Bormantan Está ahí jodiendo La verdad Boca está peleándolo Creo que lo puede tener Y Peñarol La tiene complicada Pero si empieza a ganar Y ganar Puede meterse En los 3 primeros Es muy difícil Nacional Ya no tiene posibilidad Después de 19 Viene subiendo igual Pero para el ascenso No tiene posibilidad Y tenemos ahora El clásico Uruguayo Nacional De local Contra Peñarol Ahí está Bueno Vamos a ver Quien se lleva esto El clásico Uruguayo Vamos carajo Vamos Peñarol 2 a 0 Vamos arriba Pacu Torres Y el Cebolla Que le dan la victoria Peñarol Perfecto Era importante Ganar el clásico Boca también Gana 1 a 0 Y a ver Que tenemos Por ahora Bueno Núñez contra el Bormantan Vamos River Tiene que ganar River Porque sacar al Bormantan Del camino Le sirve a todos Vamos arriba Vamos arriba River Carajo Vamos River 3 a 0 Esto sirve Y mucho Y creo que En cualquier momento Peñarol Se puede meter En el tercer puesto Está cuarto A 5 del Bormantan Tiene que perder El Bormantan Y tiene que empezar A ganar Peñarol Y sin parar Porque donde ahora Peñarol pierda Contra el Bristol La va a tener Muy complicada Que si puede llegar A perder algún Y llegar Pero 2 a 0 Gano Perfecto Y ya está terminada La liga Pero antes Les voy a mostrar Los goleadores Los asistentes Pasaron una idea Primero Matías Suárez Segundo Herrero Tercero Tevez Acá 3 de River En los primeros puestos Después aparece Tevez El Cebolla Portería sin Matías Armani Todo dominado por River Bueno las amarillas Que el Tieterans Pero tremendo Lo de River La verdad La descoció River Y ahora vamos a ver Como terminó La tabla Les voy a ir diciendo Por puestos Primero Claramente Se los lleva River 127 puntos Perdió Solo un partido No sé quién habrá sido El que le sacó El invicto Pero de locos Lo que hizo River Demuestra su nivel Segundo Boca Juniors Con 107 puntos También una locura Pasa los 100 puntos La verdad Que estos dos Era lo que yo creía Que iban a pasar Y habrá una sorpresa Tercer puesto Habrá logrado Peñarol Ascender a la Gran Premier League En el tercer puesto Queda El AFC De Bormantan Con 103 puntos Peñarol No logra La clasificación Peñarol No lo logra No lo logra Queda en el puesto Número 4 Con 85 puntos Pero es broma Gente Es broma Peñarol Todavía Tiene una posibilidad ¿Por qué tiene una posibilidad? Esto no es inventado Por mí Porque en la segunda edición Ingresa No es que te ascienden Los tres primeros Te ascienden Acá River y Boca Clasificación Sin nada Segura 5 armas partidos Porque eran primeros Y lo otro que pasa Es el tercero El cuarto El quinto Y el sexto Y el que termina Antepenúltimo En la Premier League Hay como un mini campeonato Donde ahí se decide Quién asciende O en el caso De que lo gane El que venía Descendiendo La Premier League Bueno Quién se mantiene Es un poco complejo Pero ahora En un ratito Lo hacemos Pero antes Vamos a ver Cómo terminó Nacional Nacional Que termina En el puesto Número 20 Con 40 puntos Bastante decepcionante La verdad Esta temporada Nacional Pero bueno Me sorprende Que Peñarol Que todavía Tiene una posibilidad De pelear Bien Esto funciona así Les explico Acá ven dos semifinales ¿Por qué se preguntarán? Miren Les explico En la primera semifinal Juega el Watford Contra Peñarol ¿Por qué? Porque en esta primera semifinal Juega el quinto Contra el cuarto El cuarto es Peñarol Y el quinto es el Watford Ahí perfecto Luego En el siguiente partido Juega el que terminó Tercero Contra el que terminó Sexto En este ¿Qué pasa? En el caso Que gane el Bormentán Ya se mete En la final definitiva Contra Ahora Después lo verán En el caso Que gane En el Stock City Que terminó Sexto Hay otro partido Más Entre el Stock City Y el Bormentán Es lo que va a suceder Pero bueno Vamos a jugar A ver ¿Qué pasa? Muchachos Peñarol Contra Watford Peñarol Que tiene que ganar Sí o sí A ver A ver A ver qué sucede Vamos Mancha Carajo Lo ganó Lo ganó Por penales Peñarol Muchachos Increíble Misa Los que patearon De Peñarol Lo erró Gargano Lo erró Gargano Pero por fuerte Erraron más ellos Y Peñarol Que se mete Y sigue avanzando Muchachos Y ahora La siguiente semifinal Me la hacen Muy sencilla Si gana el Bormentán Así me ahorran Partido La verdad Que gane el Bormentán El partido Así no tengo que jugar Otro partido Estos City Dale Bormentán Ganalo Ganalo Bormentán Dale Lo gana el Bormentán 2 a 0 Y Peñarol Que tiene su última oportunidad De lograr el ascenso A la Premier League Tiene que ganarle al Fulham El que gana este partido Juega contra El Bormentán Y ese es el que asciende La Premier League A la final Por las dudas Si no me creen Esto es así Pueden comprobarlo Pero bueno Vamos a ver Simulamos A ver qué pasa Peñarol contra Fulham Y lo gana Peñarol Me vuelvo loco Me vuelvo loco Si lo llevo Peñarol 2 a 0 Goles de Britos Y goles de quién más Britos dice acá nada más Pero hubo otro gol No sé de quién habrá sido Increíble Les soy sincero No tenía nada de confianza El Fulham es de la Premier League Tiene mucho más equipo Pero Peñarol Que hace historia Y ahora va a jugar La final contra el Bormentán Y el que gana ese partido Está en la Premier League Vamos mancho carajo Y se juega la final Ahora que gana Este partido Asciende Dos equipos Que lo vienen peleando En todo el campeonato Peñarol La tuvo más difícil Y a ver Quién se lleva esto A ver Quién se lo lleva Se lo lleva Peñarol Muchachos 1 a 0 No me dice No me dice Que metió el gol Pero Peñarol Logra el asensi Peñarol Mete la bomba Se mete en la Premier League La verdad que no tenía Tanta confianza Porque al principio dije Para mí Haciendo en dos Que eran Boca y River Pero Peñarol Se logra meter ahí Se mete Peñarol Y está en la Premier League Y así quedó conformada La Premier League Como ven lo tenemos a Boca Lo tenemos también a Peñarol Y a River Ahora sí en esta Premier League Que está complicadísima Va a estar muy difícil Pero bueno Yo que si tengo que hacer pronósticos Me parece que River y Boca Se meten entre los 10 primeros Y Peñarol va a estar peleando el descenso No creo que la Premier League Pueda tener suerte Pero bueno Voy a simular 3 partidos Nada más ¿Por qué? Porque me di cuenta Que ya me pasó un montonazo Llevo como 2 horas grabando Así que nuevamente Va a tener que haber Una tercera parte Le pido perdón Pero me alargué mucho Así que 2000 likes Para esa tercera parte Confío en ustedes Peñarol contra Wolves A ver quién se lleva esto 3 a 0 el Wolves Creo que van a ser Todos los partidos así De Peñarol La va a tener muy difícil Peñarol la verdad Pero bueno Vamos a ir intentando River contra el City Ahora me parece Que se viene otra derrota más Pero yo que sé En una de esas 2 a 0 gana el City Y ahora Boca Junior Último partido De este video Boca que se va A enfrentar Contra el Liverpool Se viene Triplete de derrota Sí señores Se lo lleva el Liverpool 2 a 1 Ojo igual Casi se lo lleva Boca Pero no pudo Y bueno gente Por ahora no empezó bien la cosa Pero bueno En el siguiente video Nos daremos cuenta Revienten ese botón de like Si te gustó Suscríbete Dale like Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye 2000 likes Venga con PDL Sentado delante del monitor Viendo al best player Que saques videos Es el mejor plan forever Haz que el suscriptor se eleve Como sube tu level Recíproco con tus fans Como hacer paredes Siempre pendiente en redes Pero no en redes Con los años 18 en breve Sin un fallo El primer youtuber del FIFA Que nació Uruguayo Gracias por ver el video Gracias por ver el video